¿Qué es un profesional? ¡Gracias! 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 ¿Le gustaría ser profesionales? Ya somos profesionales Sí, él es de los teenagers y yo soy de mano Sí Ese en mi diccionario es amateur Hablo de hacerlo profesionalmente Cantar juntos ¿Se animan? ¿Y Marte creyó? Hola ¿Te creyó? ¿Cómo le va a creer si siempre le hace el mismo jueguito? O por ahí te creyó, por ahí te creyó ¿Viste? Hay cada tipo que se cree cualquier cosa Mi Luqui, estábamos allí ¿Todo el tipo creyó o no? Sos una histérica Bueno, sos una profesional en el histeriqueo Sos una aficionada en el histeriqueo Chicas, yo le quiero contar lo mío con Luqui ¿Qué pasó? ¿Más del rock de reconciliación? ¿Te vas a dejar usar así? No O sí O sí, pero para no perderlo nada más O para hacerme valer Sí Yo te diría que quedaste medio aficionada con eso El jefe amateur se dice Ay ya El tronquito me sigue esa palabra Chicas, no solo volvimos, hay más ¿Qué? Mi amor, no digamos nada de la discográfica, ¿vale? Sí Total, no es de canuto, pero es una pavada Sí Sí, es verdad, tenés razón Mejor tener la cabeza en el corto Bien Eso Sí Vamos a grabar un corto de cine con Rama Y va a ser algo así como Basado en una historia real Está bien, pero que no sea Basado en nuestra historia real, no No, yo no quiero volver a vivir mi historia No Chicas, soy hablando de historia Mi historia con mi historia Chicas, va a ser re profesional No le re entusiasma Tiago, Tiago, escúchame eso Tiago, podés parar eso Escuchás un corto amateur de aficionados Además, lo de la bestia, vos podés esperar Y de paso así Vos y Tacho, viste, ponen la cabeza en otro lado ¿Por qué decís eso? ¿Y por qué? Con el tema este de vos y Mar, viste, Tacho y Jamin, es como... No, no, pero... Nosotros estamos bien sin las chicas Está perfecto, yo estoy un poco bajón Pero por Barto, obvio Sí, y Tacho debe estar mal por lo del Ángel Rojo El duelo que tiene ese, pero... Estamos bien, estamos bien Sí, 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 sí Che, y Simón actuará Y a Simón le cayó Juliette de París Sí, no sé dónde está, dónde está No sé qué me preguntes Ah, pará, pará, y la mina actuará Porque está bueno, alguien que hable en francés, está bueno Qué sé yo Ella, ella está muy buena Sí, está buena A Simón le pegó mal, ¿sabías? Él estaba muy enamorado a ella De un día para el otro lo dejó Y ahí cayó, depresión, bajó ¿Sabías que ahí empezó terapia? Sí, y sí, una separación Así pega, ¿no? Digo, vos los debés saber ¿Ah, sos un goma? Bueno, che, es un decir Escuchame, no, en serio Lo decimos ¿Le pegó fuerte a la mina? Y sí, sí, la mina pega fuerte Y es boxeadora profesional Repite la historia también Voy a terminar el tema del corto con Tacho, dale Entonces, ¿sabes lo que pasa? Ay, nene, deja pasarlo ¿Qué viene con este asunto? Permiso, permiso Una guapetora y amada Felicita García me ha dicho que es una escapela He vino a verlo, he vino a verlo, he vino a verlo Permiso, conozco, conozco el camino, conozco el camino He venido, he venido, gracias Buenas Hola, bonita Che, gitana Sí ¿Te prendés para el corto? Ay, no puedo, tengo que ir a editar el videoclip de la bestia pop, gracias Pero la verdad no Aporte, conseguí a una actora zumbia ¿Eh? Contá conmigo, vale, sí Bueno, pero pare, ¿eh? No mezclen lo personal con... Eh, mirá, yo soy un profesional, no sé ella No seré profesional, pero me adapto rápido a los cambios Contá conmigo No creo que te gusten tanto los cambios Me encantan, me encantan los cambios Por eso elijo actuar Para usar un personaje, usar otro Mi amor, dale, ¿podés contar la historia? Bueno, sí, sí Vale, venga, pero no se prena guau porque había bajo presupuesto Igual se hablé con Cris, de los efectos especiales ya está todo arreglado Sí ¿Cris? Bueno, es la persona indicada para esto, ¿no? Sí, sí, sí Y a Cris le encantó el título Casi Ángeles Malísimo No, a las rotas, algo así, Cris No, no, Cris quiere casi Ángeles Sí, sí Bueno, la historia es así Son un grupo de chicos, ¿no? Hay dos grupos de chicos Unos buenos y otros malos Que se dan una casa y tienen que conseguir abrir un libro misterioso, ¿no? Este libro tiene la revelación para salvar al mundo Está buenísimo hoy Misterio, humor, drama, acción, amor Hay de todo ¿Sexo? Digo, puede haber siempre y cuando esté cuidado Nacho, Nacho, ¿podemos hablar de los personajes? Podemos Dale, dale Bueno, los protagonistas seríamos Ramayso Ah, no, no No entiendes nada, o protagonizo o nada Sí, eso también Ah, buah, buah Ah, sorry Perdón, ¿eh? ¿Hola? Sí Sí Sí, de la... De la discográfica Sí, yo, yo espero ¿Viste ese número de teléfono? Sí, sí, bueno Para, para no perder el contacto No da, chicos No, no se puede No, chicos Sida, Sida Tiene la re química, ¿eh? Eso lo dejó Cris Hacelo, 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 Tiago Si querés te presto la máscara para que le sea más fácil No, no hace falta, ¿eh? ¿La pueden cortar y sean un poquito más profesionales? Este, Tacho tiene razón igual, ¿eh? No, 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 no da esto No se puede Hacelo, hacelo Si, si Cris ¿Pero qué es que pasa? ¿Qué? A ver, que te molesta tanto que lo beses ¿Qué hay problema ahí? No, no, a mí no, a mí no Ah, está bien, bueno, a esto Entonces ya está, dale, presión Dale, dale, dale ¿Va? Silencio A ver, ahí está, Chococo Silencio Grabando Acción Por fin has llegado mi morada, Tiago, Juan Pedro Es justo que te dé tu recompensa Tus labios son como un oasis en el desierto Y ahí viene la parte del beso ¿Qué? ¡Miráme todo! Sí, claro, no, eh... La directora corta solamente. Así que, ¿retomamos el beso? Dale, pará, el beso, directamente. Dale, te metiste el reloj. Sí, beso, beso. Dale, de nuevo, pará. Grabando, acción. Tacho, tacho, es mentira. Qué buen beso, buen beso, grabalo eso. Pareció natural, ¿no? Toma, no me quiere abrir. Estaría la misma que vos, obvio, pero... Qué sé yo, fue un beso de novela, tampoco para tanto. ¿Dónde estás? Salí a comer con Vale. Después te cuento. Lindo lugar, ¿no? Sí. Sí. No nos estaríamos mandando a uno, ¿no? No, no, sí, no estamos haciendo nada. O sea, venimos para la prueba para no perder el contacto. Sí. Dale. Ellos creen que es solo una prueba. Pero en realidad es una bomba que va a estallar en sus manos.